Feliz Navidad, Feliz Navidad, con Begoña lo vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad, son unos días de amor y amistad Ya se respira el ambiente navideño Luces de colores adornan todos los rincones Contigo Begoña serán días de alegría Canta conmigo, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, con Begoña lo vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad, comeremos, cantaremos, solo habrá felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, te deseo Begoña porque eres fenomenal Feliz Navidad, Feliz Navidad, son unos días de amor y amistad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, con Begoña lo vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad, son unos días de amor y amistad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Te deseo pegoña porque eres fenomenal ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Comeremos, cantaremos, ahora habrá felicidad